Bueno amigos, les saluda su amigo y servidor de siempre, ya son partidas Este video no es para que se suscriban ni nada Bueno, si usted se quiere suscribir, suscríbase, no hay problema Pero más allá de esto, bueno, este es mi último video de este año 2022 Deseándole a todos ustedes, gracias por el apoyo Reiterando el cariño que yo les tengo y ustedes me tienen a mi Quiero desearles un feliz año 2023 Lleno de éxitos, de mucha prosperidad, de muchas bendiciones para todos Si, desde Cali, Colombia, su amigo y servidor de siempre, ya son partidas Los quiere mucho, especialmente Cintia, Cepeda, en especialmente Liliana del Bosque, muchísimas gracias por el apoyo Clary CC, los que estuvieron anoche, en mi último en vivo del año 2022 C Financiero Clary en Panamá Liliana Y toda la gente que se conecta y no comenta, les saludo Y los bendigo en el nombre de Jesús Se me cuidan Que la pasen bien con su familia Si, aquí en Colombia tienen un amigo y en Venezuela también Mi último mensaje es lleno de reflexión Cosas que hay que cambiar para mejorar El 2023 Vamos con toda Les deseo Desde Cali, Colombia Bendiciones